Exclusiva, Tomás Parmo deja independiente por el Benfica. La situación en Independiente está en ebullición con la posibilidad de una salida inesperada. Tomás Parmo, uno de los jóvenes más prometedores del club, podría estar a punto de marcharse, y el Benfica es el principal interesado, él desde que Julio Bacari se hizo cargo de Independiente, ha insistido en la necesidad de tener paciencia con los jugadores jóvenes. Según Bacari, es esencial que los talentos emergentes sigan un proceso de desarrollo gradual y no se salten etapas. Sin embargo, no todos en el club parecen estar de acuerdo con esta opinión. Y si eres nuevo aquí, suscríbete a nuestro canal. Más Tomás Parmo, poco utilizado en los últimos partidos, está descontento con su falta de oportunidades. La situación se ha complicado tras las recientes declaraciones de Bacari, que han llevado al jugador a plantearse seriamente abandonar el club. El Benfica, reconocido por su trayectoria en el descubrimiento y desarrollo de jóvenes talentos, ha echado el ojo a Parmo y podría aprovechar este resquicio. El club portugués tendría que desembolsar una suma importante para fichar a Parmo. Con contrato hasta diciembre de 2026, la cláusula de rescisión del joven talento está fijada en 20 millones de dólares. Estaría dispuesto el Benfica a pagar esa cantidad para asegurarse el fichaje. Este movimiento podría tener implicaciones importantes tanto para Independiente como para Parmo. La marcha de un joven prometedor siempre plantea la pregunta, se arrepentirá el entrenador de sus palabras y decisiones. La afición está dividida y el futuro de Parmo sigue siendo incierto. ¿Te ha gustado el vídeo? Dale a me gusta. Queremos saber lo que pensáis, hinchas. ¿Crees que Independiente debería negociar a Tomás Parmo con el Benfica? ¿Tiene razón Julio Bacari al pedir paciencia con los juveniles? Deja tu comentario y participá de la discusión.